¿Qué es la anuncia de la Junta de Gobierno? En el personal de los centros de manera inmediata y que para mí, y a pesar de los comentarios de las últimas horas, han sido junto a otros compañeros los verdaderos héroes de esta pandemia y así lo he reconocido públicamente y en numerosas ocasiones desde el principio. También aprovecho para poner en valor el compromiso de todos y cada uno de los trabajadores de esta casa durante todo el momento. La manera de proceder con los funcionarios que estaban en esa lista ha sido del todo objetiva. Por eso, precisamente, se llevó a acuerdo de Junta de Gobierno, para que hubiera transparencia máxima en el acuerdo y, además, fuera un acuerdo compartido. Ya que decidimos tomar la iniciativa para valorar económicamente su dedicación, como digo, porque ninguno de ellos había querido pasar compensación alguna, ninguno de ellos había querido pasar horas extras. Llegados a este punto, sí que instaremos a que cada uno de ellos lo pueda solicitar a partir de ahora, si así lo consideran oportuno, como así lo han hecho el personal de atención directa de los diferentes centros residenciales. En cuanto a las decisiones tomadas respecto al personal de los centros, desde el inicio, desde la primera semana, la comunicación ha sido fluida con los representantes sindicales. Y ha sido con ellos, con esos representantes sindicales, con quienes hemos consensuado todas las decisiones en relación a las gratificaciones a trabajadores de los centros residenciales. Este presidente, en una de esas reuniones, les propuso cobrar una gratificación, cobrar una productividad por el trabajo y la labor desempeñada en los centros residenciales. Fueron los representantes sindicales quienes nos dijeron que no, que no querían dádivas, que no querían cuestiones económicas, que preferían que se les compensara en días. Yo reconozco mi error, es verdad, quizá no hayamos medido, pero tengo el pleno convencimiento de que todas las personas que engrosaban esa lista merecen una compensación por el trabajo magnífico, excelso y de confortabilidad para el resto de sus compañeros que han venido realizando durante todo este tiempo. Tengo claro también que hay muchas más que merecen estar ahí. Quiero dejar claro, y muy claro, que no hay dinero suficiente para pagar el agradecimiento eterno que yo tengo y tendré por la labor que se ha realizado en las residencias cada día. Ellos han estado en primera línea de actuación, en contacto directo con el virus y manteniendo una actitud de profesionalidad máxima. No me cuesta para nada pedir perdón a cada uno de ellos si se han sentido menospreciados por este acuerdo. Les pido perdón.